Ya está grabando, ¿ok? ¿Estás bien ahí? Sí, me estoy helando. Hola familia, feliz navidad. Y yo, porque... Hola familia, feliz navidad. Y yo, feliz navidad. Feliz navidad. ¿Que hay que liarla? Hay que liarla. Vamos a liarla, tío. Es que es el vídeo, eso es lo diferente. Vamos a empezar ya, ¿no? Bueno, familia, feliz navidad. Soy el rey don Juan Carlos de España. Y quería felicitar un próspero año nuevo. ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Ha caído del cielo! ¡Eso malo es! Bueno, familia, hemos muerto. Ya está. ¡Kiss el brand ha muerto y se acabó! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Hola haters! Venga, mira, mira. ¡Feliz navidad! ¡Que lo pasen de lujo! ¡Que estén con la familia! ¡Que se hinchen de comer! ¡De hacer amor! ¡De cantar! ¡De bailar! ¡De beber! Y de todo. Bueno, yo por mi parte quería felicitaros estas navidades. Espero que este 2013 lo hayan pasado en grande. Que se vayan a cenar con la familia, con todos los amigos, con la gente de verdad. ¡Hinchado de polvorones! ¡De qué más! ¡De mantecado de chocolate! ¡De jamón serrano! ¡Mantecado de chocolate! ¡De gamba! ¡De mantecado de chocolate! ¡De mantecado de chocolate! ¡De mantecado de chocolate! ¡De mantecado de chocolate! ¡De bombones! ¡De todo! ¡Dios mío! ¡Que gana! ¡Que gana de noche buena y todo de comer! ¡Así que lo dicho! ¡Hincharos de comer! ¡Feliz navidad! ¡Es un placer! ¡Es un besito muy grande para todos nuestros seguidores! ¡Y ya lo saben! ¡Viene muy fuerte 2014 con Kicks y ser bravo! ¡Con alócate! ¡Feliz navidad! ¡Venga Benito!